Hola chicos, aquí les traigo un nuevo video, mi nombre es Fernando Flores y como pueden ver en el enunciado el título formación de precipitados número 4 Como pueden ver en los anteriores ejercicios les indique puro formación de precipitados, entienden? Puro comparaciones entre Q y KPS En este caso este ejercicio es un poco diferente Ya, primeramente, como siempre, vamos a leer nuestro enunciado Se disolvieron 950 miligramos de cianuro de amonio en agua hasta completar una solución de 800 ml Ok, de lo cual nos están pidiendo calcular la concentración mínima del ión de magnesio que se debe agregar para formar el precipitado de hidróxido de magnesio Y nos dan los datos correspondientes Bueno, aquí en el enunciado no nos está pidiendo si hay o no hay precipitado En este ejercicio sí o sí va a haber precipitado Lo que nos está preguntando es cuál es la concentración mínima para esto ¿Está bien? Así que vamos a anotar los datos Tenemos primeramente una masa de 950 miligramos de cianuro de amonio Ok, en agua hasta completar una solución de, hay un volumen 2 de 800 ml Calcular la concentración mínima, nos está pidiendo la concentración mínima de magnesio Para formar el precipitado de hidróxido de magnesio Ya lo primero que tenemos que hacer acá es trabajar con nuestra solución que es el cianuro de amonio Así que primeramente vamos a anotar nuestro cianuro de amonio nuevamente Cianuro de amonio lo vamos a deslozar Ya se va a separar en forma de amonio Ya más el cianuro Así que primeramente vamos a formar el cianuro, perdón, el amonio Y cuando hidrólisis más agua nos va a dar amonio Es decir que le vamos a ceder un hidrógeno al agua Y el agua se va a formar y un hidróneo Ok Ahora en el caso del cianuro Más agua Se va a formar Así o si en hidrógeno Porque él va a aceptar un hidrógeno del agua Y como el agua perdió un hidrógeno se va a quedar en oxidrilo Wow Así que tenemos tanto como ácido y como base Así que no podemos hacer el típico ejercicio de sacar un pH Así que cuando vean Ion hidróneo y oxidrilo en ambas reacciones Se ocupa una fórmula Que es el Ion hidróneo va a ser igual Raíz que es la del KW por K de acidez Sobre K de basicidad Ok Eso es solo cuando encuentren oxidrilo y ion hidróneo Que en muchos casos en muchas reacciones se le suele dar un potasio en este De lo cual tanto con el potasio y el sodio Eso no hay reacciones con el agua Así que suele darle solo ion hidróneo o bien oxidrilo Pero si en caso le da a los dos Pues ocupa esta fórmula Ok Vamos a darle el igual Vamos a reemplazar KW Que es el KW completo Que es 1 por 10 a la menos 14 Lo habrán escuchado Por 10 a la menos 14 Por la cadacidez que nos da De 7,2 por 10 a la menos 10 Ok Colocamos la raña Ya Ahora la cadacidez que también nos lo da Que es de 1,8 Por 10 a la menos 5 De lo cual eso colocamos la calculadora Y nos da Un hidróneo de 6,32 Por 10 a la menos 10 Y sacando pH De lo cual pH va a ser igual Al menos logaritmo De un hidróneo Que es de 6,32 Por 10 a la menos 10 Eso va a salir pH De 9,2 Y a nosotros No nos interesa El pH A nosotros nos interesa Encontrar realmente El oxirilo Mediante el POH Si el pH Fue 9,2 Entonces Nuestro POH Haciendo El 9,2 Menos 14 En positivo Nos va a quedar 4,8 Y este 4,8 Le damos su antilogaritmo Porque dijimos que nos interesa El oxirilo Que es de 1,58 Por 10 a la menos 5 Para los que no saben Como se saca El antilogaritmo Ustedes colocan La calculadora 10 a la menos 4,8 Ok Y le va a salir Ese resultado Una vez encontrado El oxirilo Lo encerramos Porque con eso Vamos a trabajar Realmente Ahora recién Vamos a lo chido Ya como nos está pidiendo La concentración mínima Del guión de magnesio Así que vamos Con el KPS El KPS es Del hidróxido De magnesio Lo enlozamos Y nos va a quedar Magnesio Más 2 Oxirilo Aquí ya no vamos a usar Como los anteriores ejercicios La Q Porque la Q Es para hacer las comparaciones Si hay o no hay precipitado En este caso No nos está preguntando Si hay o no hay precipitado Nos está preguntando La concentración mínima Así que lo que Aquí vamos a ocupar Va a ser el KPS KPS va a ser igual A la concentración De magnesio Por la concentración De oxirilo Pero al cuadrado Y como aquí Nos están pidiendo Como enunciado La concentración De magnesio Eso va a ser igual A KPS Sobre La concentración De oxirilo Pero al cuadrado ¿Si? Entonces Concentración De magnesio Va a ser igual Al KPS ¿Cuánto es nuestro KPS? 3,4 Por 10 A la menos 11 Sobre El oxirilo Que lo encontramos Ya 1,58 Por 10 A la menos 5 Elevado al Cuadrado ¿Ok? Y eso nos va a dar Un total De Concentración De magnesio Va a ser Un igual De 0,136 Molar Como pueden ver Chicos No es algo Difícil Solo hay que Solo le dar un consejo Para este tipo de ejercicio O para cualquier tipo Porque en la formación De precipitado La clave Realmente Es encontrar El oxirilo Mediante La búsqueda De pH Como pueden ver El pH Se lo puede encontrar De muchas maneras Tanto como Tampón Como ejercicio De anfolitos Como en este caso De acá O mediante Un ejercicio Común De De formación De pH ¿Entienden? Eso es todo Chicos Este Espero que Le den un pulgar Si me entendieron Y sigan apoyando Para que siga Teniendo más videos Adiós